El Tor de Silla se coronó ayer como campeón del trofeo diputación. Se impuso al Real Valladolid B tras empatar a dos goles. Hubo que acudir al punto del penalti para dirimir quién era el vencedor. Finalmente, el equipo que forma esta temporada en el grupo octavo de la tercera división se alzó con el título. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, pues enhorabuena a la familia del Atlético Tordesillas que ha empezado fantásticamente la temporada con su triunfo el pasado fin de semana ante el Real Ávila por 1-0. Con una vitola que muchos consideran es de equipo para estar arriba y probablemente para animar y mucho el campeonato. Y ahora con este triunfo en el trofeo diputación ante un equipo de superior categoría como es este equipo de Rubén Alves. Vamos a ver cómo fue el partido. Es el penalti de la victoria. El Atlético Tordesillas se alzó con el XXIII trofeo diputación de Valladolid tras vencer al Promesas desde los 11 metros. Después de los tres años que la hemos disputado, es buena señal. Yo creo que cada año vamos escalando un pasito, vamos alcanzando metas diferentes y bueno, esta es una de ellas también. El calor y el pésimo estado del terreno de juego de mojados fueron protagonistas de un partido muy disputado y emocionante hasta el final. Creo que el nivel del césped no está al nivel del torneo. A estas alturas no estamos como para competir 90 minutos con este calor y con el estado del campo tan alto. Más preocupado por el partido de este fin de semana ante el Boiro, Alves alineó un once plagado de juveniles, mientras que Turi salió con todo. Hay futbolistas juveniles que no han estado bien hoy, por lo tanto han perdido parte de su oportunidad y otros que han estado mejor, por lo tanto han ganado parte de la confianza del técnico. Hay que sacar estos primeros partidos, que es el donde más nos va a costar porque somos menos gente y cuando ya se incorpore toda la plantilla yo creo que hay un pasito hacia adelante para hacer un buen año. Los blanquivioletas golpearon primero. Sinisterra ponía por delante a los suyos con un gol de chilena. Respondió pronto el torde que no se vino abajo tras encajar el tanto y aprovechó que Mario Gómez introdujo en su propia meta un centro de Tiri para igualar el partido. Cuando parecía que la balanza se decantaba a favor de los vallisoletanos tras el golazo por la escuadra de Mayoral, Ruiz puso las tablas nuevamente en el marcador, esta vez sobre la bocina. El ganador, por tanto, se decidió en la lotería de los penaltis. Higinio Marro y el Atlético Tordesillas consiguió su segundo trofeo diputación. Lo dicho enhorabuena al Atlético Tordesillas. No dejamos el mundo del fútbol, hablamos del primer equipo del Real Valladolid que esta mañana ha regresado a los entrenamientos para empezar a ultimar. Ya los detalles de cara al encuentro ante el Rayo Vallecano de Madrid. Una sesión en la que Paco Herrera ha estado muy arengador, si me permite la expresión, al principio de la sesión y también durante toda ella, más de dos horas y media de entrenamiento hoy con una parte que se dividió en esta que estamos viendo, tema de césped, tema táctica, tema fútbol y una segunda que llevó a los jugadores hasta el gimnasio para realizar una sesión de pesas. La buena noticia es la presencia de Jordán que, parece, va a tomar parte de la expedición que viaje hasta Madrid el próximo fin de semana. Javi Moyano ha asumido la capitanía del Real Valladolid en su segundo año como jugador blanquivioleta. Ha sido una decisión unánime del vestuario que el lateral andaluz ha recibido con gratitud y responsabilidad. Espero estar a la altura de los anteriores capitanes que, por suerte, he tenido la posibilidad de compartir vestuario con un fenómeno como es Álvaro Rubio, que se aprende de él cada día. El domingo fue uno de los artífices de la victoria de un equipo que, dice, va a ir en aumento con el paso de las jornadas. Que si sabemos sufrir como supimos el domingo pasado, tenemos mucho ganado, sobre todo de cara a este inicio, porque sabemos que el margen de mejora es amplio. Hay que intentar evitar que lo que nos pasó en esos minutos finales quizás cada vez se suceda menos. Porque durante las primeras semanas se suceden errores inasumibles más adelante, fruto del escaso rodaje. En Vallecas, dice, les espera un rival con necesidad de ganar. Es la realidad, ellos vienen de perder su primer partido en Elche y seguro que tendrán muchas ganas de conseguir una victoria. Nosotros tenemos que ser listos, saber llevar el partido. Al final, quizás si hay un equipo con más urgencia, y parece un poco raro hablar de urgencia en la jornada 2, pero si hay algún equipo que necesita ganar y necesita hacer algo delante de su gente, son ellos. Pero lo que ha quedado constatado, al menos hasta el momento, es el buen ambiente de una plantilla que parece no mirar el ego individual. Dejamos el mundo del fútbol, hablamos de baloncesto. Hoy en el CDO de Covareza se ha presentado la campaña de abonados del Comercial Ursa Ciudad de Valladolid. El equipo de baloncesto que volverá a militar en esa Liga Leper Plata. Con prácticamente ya toda la plantilla confirmada. Y con ese, los viernes motivan como eslogan de la campaña para esta temporada. Se ha presentado en el CDO y allí, a partir del próximo lunes, se va a realizar esa captación de socios de cara al curso 2016-2017, para el que todo prácticamente ya está preparado. El abono de pista costará 200 euros, el abono familiar 1.500, en fin, estamos hablando de precios asequibles para poder ver en la tarde-noche de los viernes baloncesto. Las dos incorporaciones de Relembron que hemos tenido respecto a Wey Chatman y Sidibe, yo creo que no hay más que ver que en principio la proyección deportiva es bastante más potente que el año pasado. Seguimos pensando, como dijo Paco, que los jugadores de Valladolid nada tuvieron que ver, o menos tuvieron nada que ver con el resultado deportivo. Y esta segunda oportunidad, la que queremos demostrar, que un señor que juega en Valladolid es igual de bueno para poder ascender a nuestro club. Bueno, y los que este fin de semana disputan un nuevo encuentro amistoso, en este caso un trofeo, son los chicos de Nacho González. Han cubierto ya su primer mes de trabajo. El Atlético Valladolid concluye mañana el primer mes de trabajo de la nueva temporada. Cuatro semanas muy intensas desde el punto de vista físico y de las que el técnico ha acabado muy satisfecho. Yo hasta ahora estoy contento con cómo los jugadores están intentando calcar la idea de juego que queremos tener. Entonces yo creo que estamos bastante bien en esa implantación del modelo de juego y ayuda mucho a que los jugadores importantes de la plantilla les mantengamos. Tácticamente el trabajo se ha visto muy beneficiado por la presencia de jugadores que ya conocen los sistemas, lo que hizo avanzar, a pesar de la numerosa presencia de jugadores nuevos. Los que marcan el ritmo, por así decirlo, de la defensa y del ataque, que puede ser el central, los centrales ofensivos y los centrales defensivos, les mantenemos. Y esos jugadores nos ayudan a que el modelo de juego y las ideas que queremos implantar, pues a los nuevos les sea más fácil mantenerlos. Hay mucho avanzado y se dieron pasos adelante el pasado fin de semana, en los partidos amistosos disputados. Pero el torneo de este próximo fin de semana, en Galicia, también servirá para acabar de pulir antes del comienzo de la Liga. Nos tenemos también que ver en estos dos partidos, pues ver lo que hacemos bien y también lo que hacemos mal para incidir más, porque todavía nos quedan 15 días. Una vez que acabemos este fin de semana, nos quedarán 15 días y todavía hay muchísimas cosas que pulir. El nuevo reglamento, pues nos tenemos que adaptar también al nuevo reglamento con las posibilidades que da. Después de dos días de descanso, los gladiadores volverán a afrontar la recta final de la pretemporada. Bueno, pues así nos vamos. Esta es la información deportiva a esta hora en esta jornada. En las 7 llegan las noticias de Castilla y León. Y a las 9 y 20, Mariano Marcos, con más noticias de deportes. Feliz sobremesa. Adiós.